A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan, tutilantes igual que estrellas en el cielo. El ruido incesante del viejo trapiche, su centro eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. La, 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 la... Luces de esperma que al fondo se divisan, tutilantes igual que estrellas en el cielo. Igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche. Sustento eterno de todos mis abuelos. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo gritar que los ojos se me han vuelto cuerdos, pero ya vamos llegando, somos pacíficos en medio del sol, este es mi pueblo natal, vaya donde vaya no lo dejo de estrellar. Mi pueblo natal.